¿Cómo se llama tu potranca? Sí ¿Cómo se llama? Se llama flechita ¿Flechita? ¿Y para qué la utilizan? Tiene dos años y medio ¿Dos años y medio? Sí, pues es para las cabalgatas Para llevar a los... Se andan... Ajá Estamos enseñando a todo Lo que viene siendo la rienda ¿Qué es la rienda? Las vueltas para atrás Este, un poco para educarla Ah Sí Ahora Se llama flechita Sí Órale ¿Aquí cómo se llama? Este, aquí se llama como mejor Guanajuato La colonia aquí es Camacho Camacho Sí Órale ¿Tú cómo te llamas amigo? Ramón ¿Ramón qué? Gustamante Oh, igual que mi jefe Mi jefe se llama Ramón Santana Órale Jaja Pues muchas gracias Bendiciones Y ahora sí que ¿Cómo se llama? Pues hay que cuidar mucho a los animales ¿Verdad? Sí, no, sí Eso es lo que se trata Sí Pues te agradezco la atención Ándale Dios los bendice Hasta luego Igualmente Hasta luego Gracias, sí